hola que tal amigos como están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío deja un vehículo en la gasolinera de albercas adormecidas o de rincón rencoroso así que antes de comenzar te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio guión medio y grégate en la tienda de fortnite así que ya ha dicho esto comenzamos con el vídeo pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que si lo haces en rincón rencoroso primero aterrices aquí en este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podemos encontrar ya sean autos o un camión para poder conducir así que agarramos alguno de los autos o el camión en este caso es camioneta y la dirigimos hacia la gasolinera de rincón rencoroso nos venimos por aquí y al llegar aquí a esta gasolinera estaremos completando este desafío sin embargo también podremos hacer este desafío en albercas adormecidas así que aterrizamos por aquí encontramos rápidamente un auto y lo dirigimos hacia la gasolinera que se encuentra aquí en albercas adormecidas adormecidas así que al llegar aquí a esta gasolinera también podremos completar este desafío y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de formar nos vemos en el próximo vídeo adiós